Hola amigos, ¿cómo están? Si escuchan, esas son mis ninfas. Hoy les voy a hablar y les voy a decir todo lo que deben de saber acerca de esta especie, la cacatúa ninfa o también llamadas carolinas. Si aún no sabes qué son las ninfas, es una especie de ave citasiforme de la familia de las cacatúas. Es la única que pertenece al género Nimpicus, su nombre en inglés es Cocatiel y es un tipo de ave que su origen es de Australia. Es una de las aves que se usa más como mascota por la familiaridad con los loros y los pericos. Esta linda ave exótica es una de las más pequeñas en su especie, la cual la hace más ágil y veloz. Mide entre 25 y 33 centímetros, su peso es de 100 gramos, la identifica su cresta eréctil y en contraste con las demás cacatúas, en la parte de la cola posee plumas largas, lo que consideran puede llegar a representar parte de su tamaño del ave. Su lindo plumaje es de color gris y en las alas y su cabeza se nota un color blanco. Su cara es amarilla con unas manchas color naranja en sus mejillas. La ninfa es una ave exótica encantadora, posee muchas cualidades que la hacen ser predilecta entre su género para adoptar como mascota. Esto debido a que son aves fuertes, fáciles de cuidar, son inteligentes y muy cariñosas. También es un ave muy dependiente, como a toda ave que ya se le ha domesticado. Les encanta que les rasquen la cabeza y esto lo pedirá frecuentemente. Representa una de las primeras aves domesticadas. Como puedes ver, es una ave muy bonita. Te hablaré de sus características empezando por la cara. Cuando nacen tienen plumas grises con manchas anaranjadas en las mejillas. A medida que van envejeciendo, el plumaje de la cara cambia a color amarillo. Sus ojos son de color castaño oscuro. En su cresta, bueno te hablo de la cresta, su apariencia es caracterizada por tener una cresta eréctil. En su cabeza suele ser de tonos blancos, negros o grisáceos. En su cuerpo, su plumaje en estado salvaje es gris, con una mancha naranja en ambas mejillas. Pero cuando se crían en cautiverio, existen otras como blanca, negras, amarillas o mezcladas con algunas manchas. Su pico es de color gris, fuerte y curvado que en muchas ocasiones le funciona como una pata más para treparse y triturar los alimentos. En sus alas las plumas suelen ser blancas. Es un pájaro robusto y no es exigente. La cola posee plumas largas, muy largas, tanto que ocupan la mitad del cuerpo del ave. Sus patas son de color gris plomo. Tienen los dedos en forma particular. Dos dedos orientados hacia adelante y dos dedos orientados hacia atrás. Esta forma en sus dedos les ayuda también a treparse y cuando están en su hábitat, vivir en los árboles de difícil acceso. Generalmente cuando se encuentran en su hábitat natural, se ubican en zonas áridas del país, cercanas siempre a la costa. Se puede decir que es una especie de ave nómada. Se traslada en grupos de hasta 100 aves para conseguir comida y agua. Comen en forma silenciosa al ras del suelo. Tienen un estilo muy particular para cuidarse. Mientras unas se encargan de comer, otras están montando guardia. Poseen muy buena capacidad para imitar sonidos. Son animales dóciles, simpáticos y muy fáciles de domesticar. Hablemos de la reproducción. La estación en que se reproducen estas aves en estado silvestre va a depender de las condiciones climáticas y en especial de los días lluviosos. La reproducción de estas aves al sur del continente australiano es en los meses de agosto a diciembre, mientras que la época de cría de la ninfa al norte ocurre cuando finalizan las lluvias, en los meses de abril a junio. Para la zona central, se reproducen en cualquier mes del año, siempre después del periodo de lluvias. El nido de la ninfa está en huecos en los árboles, por lo general eucaliptos, cercanos a un lugar donde puedan estar provistos de agua. Generalmente ponen de 4 a 6 huevos, cantidad que muchas veces exceden. La incubación de los huevos dura aproximadamente 20 días. Los pichones se van del nido al cabo de 3 a 4 semanas. Para la reproducción en cautiverio, lo primero que se debe tener en cuenta es el lugar donde irán estas aves y la jaula donde van a convivir. Ellas no son pájaros grandes, pero requieren una jaula más o menos grande que les permita su vuelo. Las medidas ideales para una jaula sería de 1 metro por 1 metro por 1.5. Los nidos de estas aves deben de ser de madera y de forma cuadrada que tengan unas medidas aproximadas como de 18 por 18 por 30 centímetros. Se debe de rellenar la caja con un material como viruta para evitar que se le rueden los huevos. Estas parejas de ninfos se congenian bien. Lo probable es que pasen el resto de su vida juntos. Es aconsejable mantenerlos unidos. Generalmente el macho es el primero en inspeccionar el nido y picotear la entrada del mismo. Esto dependerá de cómo se manifieste el macho y la ninfa hembra en celo. Ya después de que haya entrado y salido un par de veces y que la hembra acepte el nido, empezará el apareamiento. En el apareamiento el macho inicia su cortejo con un lindo canto de ninfa hembras y canto de ninfo macho. El primer huevo lo pondrán entre los 10 y 14 días después del apareamiento, que dura unos 4 días, incluso varias veces al día. Eso si lo han hecho bien y depende también de la hembra. Los huevos generalmente los ponen por la tarde o al anochecer. Con intervalos de 48 horas cada unos, el proceso de empollamiento y reproducción de las ninfas comienza con la hembra poniendo huevos al fondo del nido. Puede llegar a poner de 5 a 8 huevos blancos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces cuando consigues para el nido la viruta ya viene impregnada con solventes de las madererías. Tengan mucho cuidado con eso cuando vayan a comprar la viruta para su nido. Los huevos de ninfa son incubados entre 18 y 21 días. Esta incubación comienza a partir de puesto el segundo o tercer huevo. La pareja de aves se alterna para este proceso. El macho incuba desde la mañana hasta la tarde y la hembra le toca incubar desde el atardecer hasta la mañana siguiente. Puesto que la incubación comienza de una vez, los primeros pichones saldrán justo del cascarón a diferencia de los últimos huevos que se incubarán con intervalos de 48 horas cada uno. La madurez sexual de estas aves es a los 7 meses pero siempre se recomienda que su reproducción empiece al año de vida. Esta ave tiene la virtud de reproducirse todo el año. Se recomienda que esta ave se reproduzca máximo tres veces por año ya que los padres se agotan, en especial las madres. Pero hablemos de la alimentación. Como te comenté, se alimentan de vallas y frutos e insectos en la naturaleza cuando están en libertad. Cuando están en libertad vuelan cientos de kilómetros y gastan muchas energías. En cautiverio no sucede esto y se debe de adaptar la dieta a sus necesidades. La alimentación de estas aves, de las ninfas, debería siempre basarse en tres fases. Comida seca, como mixturas de semillas, comida fresca, esto equivale al 80% de verdura y el 20% de frutas bajas en azúcares. Por último y extra, sus golosinas. Como puedes ver es una ave muy bonita y muy fácil de criar. Es por eso que hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Si quieres que sigamos con la segunda parte de este vídeo, regálanos un like para poder seguir subiendo los vídeos y suscríbete y activa la campanilla de notificaciones para que los vídeos te lleguen a la comodidad de tu hogar. Déjanos en los comentarios qué más te gustaría saber acerca de las ninfas y no olvides suscribirte a este canal, ya lo había dicho. Bueno, nos vemos hasta la próxima.